Y a iniciativa de Izquierda Abierta y asumida por parte de Izquierda Unida, nos hemos dirigido, como sabéis, al Fiscal General del Estado para que, en relación a los acontecimientos lamentables de Blanquerna, el asalto a una institución, en ese momento la representación de la Generalitat en Madrid, se adopten las medidas oportunas, no solamente personales que el juez ha adoptado a lo largo de los últimos días, sino colectivas con respecto a una formación política que no es únicamente de derecha extrema. De derecha extrema son algunos miembros del Partido Popular que no son censurados por el Partido Popular y que estamos viendo avergonzados como dan calor al franquismo y al fascismo. No es ni siquiera de extrema derecha. De extrema derecha son algunas organizaciones, como Falange, que nosotros no compartimos, rechazamos, repudiamos su ideario, pero no ejercen la violencia directa. Nos estamos refiriendo a la ultraderecha, nos estamos refiriendo a organizaciones neonazis, a organizaciones paramilitares con conexiones internacionales y con conexiones nacionales, financiadas de manera ilegal, financiadas mediante el delito y que además tienen entre sus candidatos y miembros asesinos, condenados por la justicia. A eso nos referimos, a una organización criminal. Por tanto, que no se compare con otras situaciones. No estamos hablando de, porque siempre recurre el Partido Popular, el mundo averchale. No, no, estamos hablando de ETA. Estamos hablando de lo que era ETA en pequeño en una organización de la ultraderecha o de los neonazis en nuestro país con conexiones internacionales. Por eso nos hemos dirigido al fiscal. Por eso el fiscal ha abierto diligencias y por eso vamos a colaborar para que esas organizaciones criminales que están en nuestro Código Penal, en el artículo 515 del Código Penal, como organizaciones de odio, esas organizaciones no tengan lugar dentro de la democracia de nuestro país, por muy imperfecta que sea nuestra democracia.